Vemos que el primer ministro de Haití vertía su primera declaración ante los medios de prensa, ante los medios de comunicación, dando instrucciones claras y precisas tras confirmarse el magnicidio en contra del presidente haitiano, Jovenel Moïse. Esto es lo que decía y en el momento en que declaraba este estado de sitio y la convocatoria un consejo de ministros de carácter extraordinario. ¿Qué tal? ¿Hablar inglés? ¿Hablar inglés? Estimados, como jefe de gobierno que sigue en función, esta mañana tuvimos una sesión especial para la estricta aplicación del artículo 149 de la Constitución que lideramos en el Consejo de Ministros y decidimos declarar el estado de sitio en todo el país. Hablamos y compartimos sobre la pena que nos da, sobre todo con respecto a la esposa del presidente. compartimos juntos esta tristeza que nos dio desde esta mañana cuando nos enteramos de las noticias y les pedimos a la población que se quede tranquila. Hacemos un llamado a que actuemos con inteligencia en un momento tan difícil. Nosotros sabemos que esto es una batalla. El presidente Josef Moïse era un hombre muy valiente. Todo el mundo, todo el mundo, el país entero, tiene que condenar este acto. Los haitianos debemos seguir en calma y mantener esta situación bajo control. El Consejo de los Ministros se ha reunido para aplicar el artículo 149 de la Constitución y asegurar la continuidad del estado. El presidente Josef Moïse falleció por una injusticia, una gran injusticia. Pero esta sociedad, este país que está en construcción, debe buscar el respeto de los principios de esta democracia. Este asesinato inmundo por culpa de ideologías distintas debe ser condenado. La nación debe condenar este acto. Vengan con nosotros y acompáñenos en esta batalla. Acompáñenos en la continuidad del estado. Porque esta democracia, esta república debe seguir adelante. No podemos perder. No podemos dejar que el mal ataque a esta nación. Debemos seguir adelante. Una vez más, compartimos nuestra simpatía ante los amigos, los aliados del presidente Josef Moïse. les agradezco a todos por su solidaridad extraordinaria y su apoyo desde esta mañana. Este es un momento difícil, pero debemos estar a la altura. Y el asesino del presidente Josef Moïse debe pagar con todo el peso a la justicia. debemos mantener el control, la calma, mantener la nación unida de manera a seguir avanzando juntos. Muchas gracias a todos. de estas palabras. Hemos hecho un llamamiento a la inteligencia en un momento difícil. Los asesinos del presidente Moïse pagarán por lo que han hecho ante la justicia. Ahí van teniendo algunos... No, 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 no.